Soy un pobre venadito que habita en la serranía, como no soy tan mansito, no, bajo al agua de noche poco a poquito y en tus brazos vida mía. Le dije a una muy bonita que si me lavaba el paño, le dije a una muy bonita que si me lavaba el paño, me contestó la maldita si usted quiere hasta el baño, no más vengase temprano porque tarde le hace daño. Ya tengo listo el nopal donde he de cortar la tula. Ya tengo el listo el nopal donde he de cortar la tula. Como soy hombre formal, no me gusta tener una, me gusta tener de a dos, por si se me enoja alguna. Quisiera ser perla fina de tus lucidos aretes. Quisiera ser perla fina de tus lucidos aretes. Para darte de besitos y morderte en los cachetes, quien te manda a estar bonita que hasta a mí me compromete. Voy a ser una barata y una gran realización. Voy a ser una barata y una gran realización. Las viejitas a centavo, las muchachas a tostón, los hierros a seis centavos y las suegras de pilón. Ya con esta me despido, pero pronto doy la vuelta. Ya con esta me despido, pero pronto doy la vuelta. No más que me libre Dios de una, una busca muerta de esas que hay mamá por Dios, pero salen a la puerta. ¡Ahí quedó!